¡Gracias! 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 ¡Ordenada! ¿Con letras mías? ¡Claro! ¡Gracias! ¡Hasta ahora o baila ahora! ¡Señor, se te sienten! ¡Oh! ¡Oh! ¡Señor, se te sienten! ¡Señor, se te sienten! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Con la boca chiquitita me da tu cariño Tu gente Cuesto por semana y esta Cuesto por semana y esta semana y esta semana y ya me toca Y el no mirarte ya la cara ¿Por qué me lo viste? ¿Por qué me lo habías dicho? Que iba a la ni, que iba a la ni Que iba a la ni Que me habías tenido toda la noche ¿Por qué me lo habías tenido toda la noche? ¿Por qué me lo habías tenido toda la noche? ¿Por qué me lo habías tenido toda la noche? ¿Por qué me lo habías tenido toda la noche? ¿Por qué me lo habías tenido toda la noche? ¿Por qué me lo habías tenido toda la noche? ¿Por qué me lo habías tenido toda la noche? ¿Por qué me lo habías tenido toda la noche? ¿Por qué me lo habías tenido toda la noche? ¿Por qué me lo habías tenido toda la noche? Te vi por la corredera, te vi por la corredera, como te estaba en la calle, tú me echó en mi cuenta que era la era. Un millón de mierda, tú no te cases con esa mujer, esa mujer no te quiere y te va a castigar un bebé. La mar, la mar, la mar. Ay, atrevas y vuelve Y Santa María Y Santa María Ay, en el cielo una estrella en todo mar y me confía Y en el cabizo sabendo de recoger mi manzana La bella viciosa sabendo de recoger mi manzana De recoger mi manzana Ay, ahora yo me punto miedo Y en esta piste campaña Se como el aire Basta siempre a tu marita Así que tú no me pones Basta siempre a tu marita Así que no me pones Basta siempre a tu marita Así que no me pones Basta siempre a tu marita Así que no me pones Basta siempre a tu marita Así que no me pones Basta siempre a tu marita Basta siempre a tu marita Basta siempre a tu marita Y las pir Raymond Quiero sacarme a mi mamita Gracias.